las gracias, las gracias a dios primero también a llancarlo, llancarlo ven pa'ca también a ti llancarlo por siempre dando la oportunidad las gracias a dios básicamente diciendo pa' por los que son de Santiago, los que son de Encimao ¡Otra P산elice! ¡Cone mando arriba, con el nuevoGO! ¡Cone mando arriba, con el nuevoGO! ¡Cone mando arriba! ¡Cone mando arriba y con el nuevo CANV! ¡Gracias a los muchachos, a los maestros, a los dragones Gracias por acompañarnos Aquí está la expedición Más adelante Vamos a bailar música típica en breve Y más luego Aquí está la Crazy Disney Esta noche Gustavo Salomilla Ya saben ¡A la Gómez!